hola amiguitos del código yo soy bloc el jack pues vamos al turrón amiguitos el código vamos a coger el jenkins si no te gusta lo que yo data y no pene secar php ruby vamos a hacer java que es javascript hemos roto todo de golpe todo parece que va en verde está pasando está pasando muy bien te parece seguimos con el show por favor el código código vamos a coger el jenkins si no te gusta lo que yo data y no pene secar php ruby vamos a hacer java que javascript